La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, ha mantenido este lunes en la Alcaldía del Ayuntamiento un nuevo encuentro con personas responsables de la empresa Aqualia para terminar de cerrar los acuerdos alcanzados en la primera reunión telemática mantenida la pasada semana. Ana Hernández estuvo acompañada por los concejales de Servicios Públicos y de Hacienda y Contratación, Carmelo Pérez y Víctor Vega, y técnicos municipales, quienes expusieron al director de la Delegación de Aqualia en Canarias, Francisco Blanco, y al jefe de producción de la provincia de Las Palmas y Tenerife Norte, Brelo Domínguez, los problemas a los que continuamente se enfrenta la ciudadanía del municipio por los cortes de abastecimiento en la red de agua de abasto. Ambas partes consensuaron llevar a cabo un diagnóstico del estado actual de la red de abasto de agua en el municipio y estudiar las inversiones futuras que hay que hacer para optimizar el servicio, además de mejorar la información que se le da a la ciudadanía sobre cortes de suministro, averías u otras intervenciones. Esta nueva reunión se produce tras un primer encuentro telemático en el que la alcaldesa mostró su malestar por los continuos cortes de abastecimiento en distintos barrios durante las últimas semanas, además de trasladarle las quejas de la ciudadanía. Hernández explicó que continúan trabajando por dar solución al abasto del agua en los hogares del municipio. Tenemos que seguir buscando las soluciones para que el suministro de agua sea lo más correcto posible. No cabe duda que siempre va a haber algún tipo de corte de agua. Eso no vamos a decir que va a desaparecer, pero está claro que la comunicación es importantísima. El ser inmediato en esa comunicación, cuando haya avería, cuando ya el corte es programado. Ese tipo de comunicación es lo que tiene que llegarle a la ciudadanía y con ese, ese es lo que hemos tratado sobre todo en esta reunión, aparte, por supuesto, de todas las inversiones que en el futuro tenemos que acometer. Por su parte, Pablo Domínguez afirmó que van a presentar en breve un diagnóstico en el que se vea la posible falta de mantenimiento. Hemos tratado sobre todo las posibles mejoras que hay que hacer en la red con un análisis y un diagnóstico de la red de abastecimiento de todas las infraestructuras, incluyendo los elementos que están en la red de abastecimiento, como válvulas de corte, válvulas de reducción de presión, y en ello vamos a presentar en breve un diagnóstico donde se vea la posible falta de mantenimiento que haya podido haber en ciertos elementos y la renovación de la red que es necesaria para mejorar el suministro.